Hola, estamos llegando al aeropuerto de Cancún, México, donde vamos a, en los próximos días, celebrar nuestra fiesta de bodas, porque... Si hubo fiesta, por fin, o si va a haber... Si va a haber fiesta. Inicialmente no hubo fiesta, porque bueno, habíamos hecho, ya lo saben, en secreto, una bodita, pero bueno, ahora sí vamos a celebrar con toda la familia y llegamos un poquito temprano, porque tenemos que organizar muchas cosas, ¿sí o no? Así mismo. Diez y media de la mañana. ¿Está permitido beber alcohol a esa hora? Bueno, pero hay que tener en cuenta que en cualquier otro lugar del mundo deben ser las 5 horas tarde, que es hora de happy hour, así que nosotros celebramos con esa gente. Y aquí estoy con Chef Mario. Mario, salude. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no le cuentas a la gente? Bueno, vamos a trabajar el set menu para la boda del Chef James. Estamos acá todo el equipo de Gran Velas, con muchísimos platos, así que hay que darnos prisa. Exactamente. Bueno, la boda es en dos días y aquí estamos ya con todos los chefs trabajando en un menú inspirado en la cocina mexicana, algo que nos causa mucha ilusión, es una de mis cocinas favoritas. Y bueno, hoy nos toca darle duro aquí, trabajar, cocinar, salsas, un pato que se está cocinando por ahí. El menú consta de 8 platillos, de 8 cursos, 8 tiempos, sentados. Aquí está la selección de platos. Porque este es de color negro, Chef. Este está marinado en un recado yucateco, con cerveza, cebolla morada, chile habanero y jugo de naranja agri. Y ese es uno de mis platos favoritos de este señor que está aquí. Este. Gracias. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos una deliciosa paella. ¡Oh! O un fondo de cordero, algo diferente porque realmente la paella es de marisco. Fondito de cordero. Fondito de cordero, sí. Aquí vamos a presentar unos callos de hacha, solamente van sellados con sal y pimienta. Y van sobre un estofado de lentejas con fondo de ternera y foie gras. Y lo vamos a terminar con una salsa de chile pastilla. Buen menú estamos haciendo, están poniéndole mucho empeño. Todo va a salir excelente. Sí, señor. Mira quién llegó. Hola. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a llevar? Porque tú me has puesto una agenda que está más ocupada de la que es la de un nuevo día. ¿Qué hemos estado haciendo hoy? Tenemos una cantidad importante de alcohol en nuestro ser. No, no. Bebidas ancestrales que no es lo mismo que alcohol. Yo no. Exactamente. Olo no correcto, güey. ¿Está bien? Utilice el término correcto. Hoy estamos bien. Este es una competencia ceviche. Han elegido cada quien un jefe de equipo. Y bueno, van a tener que preparar el mejor ceviche que después lo vamos a probar y vamos a elegir cuál es el ganador. Perfecto. Para ello, previo, vas a dar una masterclass de ceviche. ¿Por qué no muestras algunas de las caras? Y como están tomando nota de esta masterclass, la cara de preocupación que tiene la gente. ¿Qué tipo de ceviche vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un ceviche mixto. Un poquito de maíz, cebollita morada, pepino, quitomate, aguacate, juguito de limón. Este es un buen momento para que ustedes empiecen a planificar sus estrategias de equipo. Así que comuníquense, tienen chance ahorita de hacerlo. Bueno, ¿qué está pasando aquí, Russell? Yo estoy grabando a Rachel que está intentando ahí hacer un ceviche. Esto es una competencia que hemos establecido con un Iron Chef. Quien gane, bueno, se lleva a un premio. La jefa del equipo, de este equipo, es Rachel Díaz. Miren esa cara de confianza que tiene cocinando. ¿Cuál es tu estrategia, niña? Poner a mi esposa a trabajar. Perfecto. Dime qué aporta esta pinta aquí en este equipo. Brother, yo vengo con el sabor del Caribe. El decorador, el dominicano. Tú vas a ver los mangos que trae. Oye, pero una mandita vaina aquí, loco. Este es el equipo de mi madre. ¿Cómo van aquí? ¿Cómo van aquí? Este es el equipo que a mí personal más me preocupa. Pero bueno, cuéntame, ¿cuál es tu estrategia? ¿Qué hace con el chile en la mano? No sé, me mando en la mano. La estrategia que tenemos, una suiza o un francés. Un gocho. Claro, que sí vamos, carajo, que podemos. ¿Cuál es la estrategia en este equipo? La estrategia. El factor guau va a ser piña. Estamos añadiendo piña y vamos a plamear los chiles. Papá, ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso? Vamos, filho. No tenemos chile. Vamos a raspar. Vamos a raspar todo. ¿Van a ganar? Este hombre hay que mantenerlo motivado. Abre ahí, va, chile, abre ahí. Leo, literalmente, está aplicando una técnica ganadora. Él está flameando con un yesquero. No tengo más utensilios. Los chiles. Esto se llama... Quemar la tabla. Quemar la tabla. Esto se llama quemar la tabla. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa este chile aquí? ¿Qué significa este chile aquí? El nombre. El nombre. Y como queremos ofrecer el trato de nosotros de público, se va a llamar ceviche recto. Ok. Y tenemos ceviche vegetariano, por si gusta, solo de salmón, dulzón estilo ecuatoriano. Vamos. Y este es uno más mixto. Vamos a probar, guay, a lo mejor ya no, 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 ya no. No, no, ya no, ya no, no. ¡Tramposo! ¡Tramposo siempre tú! Nosotros los chefs entendemos que la cocina es libre. Ve, ya está lleno. ¡No, no, ya no! Cuando llegue el mío ya no puedo comer. ¡No, no, ya no! Hoy nuestro ceviche, que además lo cojuramos todo el equipo porque participamos todos, se llama la piña de James. Menos mal que es la piña, vamos. Ese es un ingrediente que a ti te gusta mucho y además es el protagonista de todo este fin de semana. Entonces nada, hicimos una mezcla de sabores, de colores, nuestra presentación para nosotros era muy importante Y que lo prueben, les va a gustar, estoy segura que las caras de ustedes van a valer un millón de pesos Ok, un millón de pesos, pero pesos colombianos o pesos mexicanos Cubanos que no valen en nada Cuando hay papaya la cosa está buena, vamos Qué barbaridad, estos videos no se van a poder poner No, 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 no No siempre es así, verdad No se levantó en la boca Este es el servicio que recibimos el nombre de cenote, si te das cuenta, tiene el color de cenote Bien colorido ¡Qué creas que ha ganado! Ah, verdad Ah, está bueno Ay, sí, porque es la mega ¡No! Niños, este es el sazón que tú has probado desde que eres un niño, claro que te va a gustar Y ahora sí, el momento más esperado de la tarde, el ceviche, ganador de esta competencia, es Ceviche Cenote. Tienen una palabra para expresar su felicidad. No lo puedo creer. Bueno, paso a la modelo para hacerle entrega de su botella de cocadura. Y ahora estamos yendo a comer a un restaurante francés dentro del Hotel Gran Velas Maya, que es un restaurante fabuloso, espectacular, delicioso. Y les vamos a mostrar lo que vamos a comer, ¿sí o no? Qué vida tan dura, dormir y comer. Bueno, estoy de vacaciones, se vale, ¿no? Tiene su punto. Yo le digo a Eric, que a nuestro cámara, que con nosotros no se pasa bien. No bailamos, no contamos chistes, pero con nosotros se come bien, ¿sí o no? Muy bien, diría yo. Ok, perfecto. Cambio y fuera, hasta pronto. Día 2. ¿Qué hay en el plan de hoy, señorita Russell? ¿Por qué cada vez que tú grabas, estamos yendo a comer? O sea, ese es el único plan que hay. Estamos yendo a desayunar ahora. Estamos yendo a desayunar, son como unas 9 y media de la mañana. Estamos yendo a desayunar. Bueno, porque hay que comer para poder aguantar el resto del día. Estoy de acuerdo, pero cada vez que, o sea, ellos van a pensar que lo único que hacemos es comer. No es mentira. Ya llegaron todos los invitados, la única que falta es a Mari López, que está tarde. Qué problema. Ayer no fue bastante bien, compartimos en familia y todo. Varios no despertaron muy sonrientes, ¿sí o no? Hoy no sabemos quién se suman las actividades. Hoy veremos quién se suman. Bueno, en el desayuno nadie lo logró. Veremos qué pasa a lo largo del día. Comida. ¿Y ahora? A descansar. Nosotros no acostumbramos a documentar este tipo de cosas, pero lo estamos haciendo por esta vez nada más. Porque verdaderamente lo amerita, porque es una experiencia que vamos a vivir y queremos compartir con ustedes. Esto es espectacular. Y empezamos con una actividad inusual. Una clase de zumba para toda esta cuerda de tiesos. ¡Epa! ¡Epa, Carlito! ¡Dímelo, Rache! ¡Epa! El suegro está así, eso muerto. ¿Y eso muerto? La prima va bien. El dominicano, loco. ¡Oye, Epa! ¡Dímelo, Sebas! Mira, Ricardo Chueco, papá. ¿Qué pasa, Sol? ¿Quién dijo que los franceses no bailaban? Papá, mira. Gaby. ¡Eh, Mauro! ¡El contador! ¡Mira el contador, vale! ¡El contador! ¡Leo! ¡Ajá, mira! Aquí el sabor boricua y el sabor cubano. Mi hermanito está sudando la gota gorda. La suegra va bien, la tía va bien, todo el mundo va bien. ¡Vamos! La suegra va bien, todo el mundo va bien. Como se podrán dar cuenta, estoy un poco ronco, amanecimos un poco golpeados. Sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mucha bebedera ayer en la fiesta, la celebración que hicimos, que como les veníamos contando, organizamos para celebrar con toda la familia nuestra unión de hace unos cuantos meses atrás. Entonces, la pasamos bastante bien, la pasamos súper, 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 súper bien. También comimos muchísimo, tomamos muchísimo, mucho mezcal y ahora, bueno, hoy estuvimos en rehabilitación en la playa, durmiendo. Desayunamos frutas, hemos comido como... Yo no desayuné frutas, yo me desayuné un jugo verde porque yo me moría. Pero bien, la verdad es que la pasamos increíble, la ceremonia fue en la playa, hay fotos en Instagram que pueden ir a ver, at Chef James y sigan a Russell en su cuenta privada. Ella es así, ella es así, especial, dedito parado, la tiene privada. Mentira. Ahora vamos a ir a comer a un restaurante aquí maravilloso en el Gran Velas de un chef súper reconocido que prepara una cocina italiana contemporánea, modernista. Ahorita les voy a mostrar un poquito, así que nada, les mando un beso grande y gracias por el apoyo y gracias a todos los que han mandado mensajes todos estos días pidiendo que quieren ver todo lo que está pasando aquí, así que un beso. Ahí va. Cuando uno es chusma, es chusma. No, yo te dije que no te iban a dejar entrar porque tienes que tener un cuello en el restaurante. En el restaurante al que fuimos no me dejaron entrar porque no tenía camisa con cuello y es código de vestimenta. Por eso yo digo que cuando uno es chusma, es chusma. No es eso, yo le dije cámbiate con camisa con cuello. No hizo caso, cerquedad. Bueno, eh, quise ver si me salía con la mía, pero no. De regreso ahora a cambiarme. Qué lindo. Con el hambre que yo tengo. Qué belleza. ¿Qué haces? Qué casualidad, ¿no? Que uno siempre que prende esta cámara la gente está comiendo. Esto es una vergüenza. ¿Por qué puerta va a entrar esta gente? Les contaba que vinimos a un restaurante que se llama Luca en el Gran Velas que prepara cocina auténtica italiana. Una de las cosas que no puedes dejar de pedir es una boloñesa. Porque es uno de los clásicos de la cocina italiana. Y ahí está Russell dándole diente a esa boloñesa. ¿Todo bien? ¿Puedo contar un secreto? Estos son dos platos de pasta que prendo. Son pequeños, las porciones son pequeñas. Sí, pequeñitas. Este es el más grande que la anterior. Pequeñitas las porciones, lleva dos platos de pasta. Tan bella. Yo sé que es preferible comprarle ropa que llevarla a comer, pero bueno. ¡Salud! ¡Mi James! Eres un hombre casado. Eres un hombre casado. Eres un hombre casado. ¡Dónde!